Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a tu sitio de taller mi nombre es Javier Bacamonte y como siempre les vengo trayendo tutoriales de como trabajar escenografía tallado y decoración en cuanto a la producción entonces hoy vamos a trabajar, vamos a enseñarles como hacer un tratamiento de recubrimiento para el licopor ya sean diferentes acabados, por ejemplo aquí tengo un pedazo de licopor limpio, tengo otro que le aplique arena tengo otro que le había aplicado fibra de vidrio y le aplique masilla de poliéster pero también aquí le podemos echar este recubrimiento esto lo vamos a hacer con un talco, talco micro talco con colbón y este impermeabilizante que se llama reflex esto lo pueden conseguir en las pinturas, siempre dicen impermeabilizante acrílico o rebles y de ahí le dan ese tenemos un tarrito para hacer la mezcla, agua, una brocha, una espátula para mezclar y ya estamos listos y con eso empezamos bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es disolver el talco en agua traten de seguir este paso porque si echan el talco después que echen el colbón y el reflet entonces se les va a hacer el grumo, se les va a embolar, van a salir bolitas entonces lo recomendable es que disuelvan primero el talco y agua todo lo que puedan aquí disolver es mejor antes de echarle todo aquí es más fácil como pueden ver ya está disuelto, vamos a aplicarle otro que quede bastante espeso para que pueda recubrir la pieza que vamos la pieza que vamos a trabajar que queda, queda bien disuelto si se aplica primero el agua en el talco apliquemosle otro poquito porque ahorita vamos a echarle colbón y refres, entonces nos va a quedar aguado mirenlo ahí bueno listo, lo que tengamos ya entonces bien disuelto así de esa manera entonces aquí ya así le podemos aplicar echémosle primero después el reflet vamos a agitarlo un poquito aquí en esta parte no se pasen mucho de reflet ni de colbón porque entonces se queda aguado y aquí ya no lo pueden aplicar talco queda prohibido aplicarle talco porque ya se vuelve grumos lo que se puede aplicar aquí es agua si en caso de que quieran aplicarle más agua pero miren pero talco ya no bueno entonces a esto le añadimos un poco de colbón ya para finalizar y ya pues aquí nos quedaría listo para empezar a trabajarlo en esta parte si quieren le aplican pintura ya que como es una base entonces pues le aplican cualquier clase de vinilo tiene que ser vinilo, laca no porque no sirve la laca tiene que ser pintura de agua pero tengan en cuenta de que como el el reflet y el colbón junto con el talco da un color como como verde entonces pues si van a hacer un color de base tengan en cuenta que ya este es verde hay talcos que son blancos yo usé un talco gris pero compran si quieren comprar el talco blanco pues ya les quedaría la base blanca listo dejémosla así y vamos a empezar a aplicar colbón y vamos a empezar a aplicar primeramente en este en este en este licopor con arena ya le aplique arena ya hice un tutorial aquí en este canal de como aplicar arena el que quiera puede buscarlo como aplicar arena en el licopor y lo va a encontrar después se regresa nuevamente aquí y seguimos con el proceso aplicamos también ayuda a agarrar la arena a apretarla más ya que tiene colbón entonces pues si la arena después de aplicar había quedado un poquito suelta o se caía ya aquí ya no se va a caer queda más fija entonces repasamos bien en esta parte ustedes pueden aplicarle las manos que quieran esto ayuda a endurecer la pieza a impermeabilizarla y ayuda a darle una base listo ahora seguimos con el licopor solo también aquí pueden aplicarle unas dos o tres capas si lo quieren más espeso para que cubra más entonces aplíquenle más talco antes de iniciar el proceso recuerden no aplicarle después que le quieren colbón y entonces ya así le quedaría más espeso eso depende para que lo quiera y el gusto de cada uno en esta parte del licopor así así solo ayuda a cubrir los poros y ayuda a a proteger el licopor de agua de humedades también de suciedad desde el polvo y todas esas cosas para una mayor dureza ahorita aquí en el licopor solo pueden aplicarle papel ya tengo también un video aquí en el canal de cómo empapelar el licopor si quieren empapelarlo lo empapelan primeramente no lo empapelarían ya en el licopor así solo lo empapelan esperan que sequen todas las enseñanzas de cómo empapelar están en el video entonces ahí les digo todo esperan que sequen después le apliquen este unas tres o cuatro capas o igualmente con el de la arena antes de aplicar la arena si quieren lo empapelan después le apliquen arena después este y queda un recubrimiento bien fuerte y protege bastante la pieza si en caso de que vayan a hacer una pieza en 3D ya sea una figura 3D de cualquier trabajo ustedes les va a servir este recubrimiento para protegerlo y para dar un buen acabado y presentar una bonita pieza entonces después de ese vamos a aplicarle a la fibra de vidrio esta es una fibra de vidrio ya que también hice aquí en el canal pueden pueden pasar a ver el video de cómo fibrar después hay otro que cómo aplicar esta masilla y cómo hacerla y cómo aplicarla aquí en este en este hico borre están todos los pasos si quieren aprenderla si quieren aprender cómo pues que hice esto entonces aquí aplicamos acá esto aquí prácticamente es como una base para la pintura que van a aplicar después aquí pueden aplicarla en cualquier momento si es en esta masilla o pueden aplicarle otra masilla que ustedes quieran sobre esta ya que ya si la quieren más lisa no importa igual este recubrimiento lo pueden hacer en cualquier momento no se come el incorporo tampoco es solamente para proteger e impermeabilizar y en este caso sirve como como para que la pintura pegue más fuerte sobre esta masilla ya aplicándole esta este recubrimiento pueden aplicarle aquí cualquier clase de vinilo de lacas y ya pega ya se agarra aquí pues bueno entonces ahorita vamos a esperar más o menos una hora una hora de secado más o menos una hora de secado para aplicarle las otras capas así esperan a la siguiente capa y tienen tres capas después de esto entonces que se seque ya tienen el ecopor ahí bien protegido y pueden aplicarle cualquier clase de de recubrimiento más adelante ya sea estuco o pintura pues bueno ya pasaron más o menos como unos cincuenta minutos a una hora todavía se puede apreciar por aquí partes humedas pero ya se le puede entonces vamos a aplicarle la otra y a medida que vamos aplicándole pues la capa va va poniéndose más gruesa y es un recubrimiento pues muy efectivo y sale bastante económico luego aplicamos nuevamente acá también se pueden dar cuenta que la textura del ecoporo se va desapareciendo entonces también nos recubrió este ecopor esto es para que vean que se pueden aplicar en diferentes piezas cualquier piezas cualquier pieza que tengan grande pequeña ya sea un árbol puede ser un premio oscar gigante una figura 3D una figura 3D de cualquier oso o puede ser una pieza de ecopor igual a esta depende de lo que quieran puede ser también unas letras en fin lo que ustedes quieran aplicarle esto estas son muestras que hago aquí para que puedan aplicarlas en sus talleres o en sus casas entonces aquí aplicamos ya esta segunda capa ya se nos va perdiendo el ecopor ya casi no se ve a la tercera capa ya tampoco ahí si queda a la tercera capa queda aún mejor entonces dejamos ese por aquí y acá si ven como esta acá que incluso la textura de de pasta poliéster también se va desapareciendo entonces vamos a aplicarle la otra y ya terminaría después que este bien seca la lijan la lijan con una lija la lijan con con una lija 220 para que no rayen tanto la lijan con una niña es la pues Y ya está. Y listo. Como pueden ver ya tenemos los tres ejemplos. Después que seque lo lijan y ya le quedaría listo para aplicar a cualquier pintura. Agarra bien, cubre bien y protege el licopor de humedades y la pieza de humedades. Pues bueno amigos, ya hemos acabado este tutorial. Espero que les haya servido de algo este recubrimiento. Yo sé que todos no lo van a hacer. Por ejemplo, en la casa, para manualidades de la casa o para el colegio, no creo que lo vayan a hacer. Entonces, esto es para, por ejemplo, talleres o alguna persona que necesite esto para un trabajo especial. No todos lo ven, pero sí habrá alguien que sí necesite este recubrimiento y le va a servir. Entonces, para todo aquello que les ayude, pues espero que me den un me gusta, que comenten, que se suscriban al canal y que me compartan este video en todas las redes sociales. Y nos vemos hasta pronto.